¿Sabías que los 90 decibeles es el volumen máximo para escuchar música? Para no oírse al extremo, conoce 89 decibeles, una página al límite del sonido. Esta página no es apta para oídos sensibles. 89 decibeles es una plataforma donde puedes encontrar un poco de toda la información que más te gusta. Música, cómics, política, películas, en fin, vos decidís qué es lo que querés ver. Y nadie se guarda lo que piensa. La gente puede no solo entrar a ver el contenido, sino ellos mismos generar el contenido. A partir de un cierto nivel de karma, que es el sistema que, bueno, no sé si te lo comentó Adrián, como moderamos la comunidad, ellos tienen nuevos accesos, ellos pueden generar sus propios artículos, compartir su trabajo, crear su perfil, y la idea es seguir mejorando el sitio. Diego es periodista y Adrián es diseñador gráfico. Juntos lograron la fórmula perfecta para crear un sitio hecho 100% para los adictos a lo novedoso. Esta página acaba de cumplir años y con su aniversario decidieron tirar la casa por la ventana. Un relanzamiento completo con el que ahora puedes aprovechar de un calendario interactivo. Acabamos de relanzar el sitio y tenemos bastantes secciones, todavía vamos a ir agregándole más conforme pase el tiempo. Unite a esta comunidad gratuita y compartí con otros lo que corre por tu cabeza.